Hola Barbones, bienvenidos a mi canal, soy Ángel de Queer y en esta ocasión les traigo un video gracias a Nora Richani que es de Venezuela, ella me dice que vio mi video de una genial forma de vender arte en Redbubble, dice que le gustaría saber si tengo algún tutorial explicando paso a paso como subir los productos, pues no lo tenía, pero bueno si tenía algo parecido pero para Society6 y en esta ocasión toca para Redbubble, así que gracias a ella de Venezuela a Nora Richani vamos a ver paso a paso como subir una obra de arte en Redbubble antes que nada quiero especificar de que como arte se puede llamar arte digital para subir estas obras o también si eres artista plástico y quieres convertir tu arte ya sea un sketch, ya sea un dibujo o cualquier obra en óleo que hayas hecho en tu tiempo libre o acrílico cualquier otra técnica también se puede escanear o tomar una muy buena fotografía que no pierda esos detalles digitalizarla y subirla, es bueno así que comenzamos pero antes de comenzar por favor les pido que se suscriban a mi canal le den like lo compartan y al final pues comenten si les gustó que les pareció alguna sugerencia y demás, entonces ahora si comenzamos aquí tengo esta obra digital que acabo de subirla para grabar este vídeo tengo un JPG y un PNG porque hago esto porque para hacer productos si quiero otras opciones pues debo de tener sin fondo siempre recomiendo arriba de 9000 píxeles de ancho regularmente hago obras cuadradas de todas maneras Redbubble siempre detecta el tamaño adecuado junto con la resolución para acoplar los formatos aquí vemos el ejemplo del PNG sin fondo que también tengo cierta medida aquí si me pasa un poquito al momento de exportarla desde el Photoshop bueno pues tenemos el PNG y el JPG ya vimos las medidas yo siempre recomiendo creo que la mínima es como de 6000 o 6500 tanto en 666 como en Redbubble ahora ya que estamos logueados en Redbubble vamos aquí a nuestro perfil y en añadir obra aquí le damos clic y nos va a abrir una ventana a donde vamos a subir nuestro archivo también trae otras opciones como nuevo calendario y nuevo texto que nunca lo he usado pero tal vez haga otro vídeo acerca de eso aquí vamos a subir en nuestro JPG para que se empiece a cargar recuerden que depende del tamaño en este caso pesaba tres puntos ni tanto megas pero han llegado a subir archivos depende de los colores y que tanto tenga la imagen a veces se tarda un poquito y también depende de la velocidad ha llegado a subir de 15 20 30 megas cuando mucho es bueno una vez que está ya se acopla a todos los productos disponibles en Redbubble es así de sencillo y cada uno puedes editarlo activarlo o desactivarlo y cada uno tiene opciones muy parecidas para cambiar en este caso vamos a reemplazar la imagen porque en playera queremos que no se vea el cuadrado ahí este es como si fuera un estampado si no queremos que sea un poquito más orgánico el asunto sin fondo y una vez que ya está arriba pues esperamos tantito no se preocupen todos los demás le vamos a hacer en cámara rápida para que no tarde mucho este vídeo y aquí ya están completamente ahora le vemos que aquí falta uno activado eso quiere decir que hay un producto que siempre por favor quien sabe por qué por ejemplo en ropa para niños nunca se activa pero nada más le damos clic y ya luego en margen de beneficios lo padre de Redbubble es que podemos cambiar el margen de todos y ya saben siempre recomiendo de no sé de 10 a 30 por ciento el margen de beneficio también podemos mover la obra acomodarla y una vez que ya queremos donde va a estar le damos a aplicar y eso es todo para cada una de las prendas un objeto donde se va a imprimir nuestra obra de arte en algunos cambian siempre dependiendo miren aquí por ejemplo viene el tamaño del estampado también ellos recomiendan el mínimo pero procuren siempre ser lo más óptimo posible también podemos redimensionar la escala casi siempre me toca el 30 por ciento 50 por ciento porque subo archivos grandes para que nunca falle la calidad entonces para la mayoría de las prendas que no tienen fondo bueno que es recomendable que se suba sin fondo tenemos que hacer el mismo procedimiento recuerdo que antes había una opción de aplicar a todos los artículos pero la quitaron pero estuvo bien porque como son de distintos tamaños y estructuras en cuanto a la tela es mejor cambiarlos uno por uno también podemos ver que hay opciones de otros productos aquí en este caso son cuatro camiseta larga este la premium para hombre para mujer y aquí en cada una de ellas los podemos modificar como queramos la posición siempre el color predeterminado va a ser el blanco o sea que la muestra va a quedar en blanco pero nosotros podemos seleccionar el color de la muestra de la playera para que se muestre en nuestra tienda entonces nomás le picamos ahí en el color que queremos también nos ayuda a centrar por si no movemos bien el diseño tanto horizontalmente como verticalmente frente y dos donde queramos que se muestre ya le pedimos aplicar cambios y se van a guardar todos los casos este otra cosa nunca ha comprado en red google pero me imagino que también cuando compras pues el cliente puede modificar el diseño la posición bueno al menos así lo vi antes en otras plataformas esperemos que también aquí en red google por ejemplo aquí vamos a ver que aquí están muchas opciones de color de la playera así que siempre vamos a seleccionar no sea el que más nos agrade que se vea nuestro diseño para que se pues luzca lo mejor posible aquí tenemos otras opciones para ver por ejemplo camiseta de color wow es una de las que se ve más genial miren por ejemplo aquí es por default a 21% y así podemos hacer con cada uno de ellos regularmente cuando son cuadrados los diseños y no necesito subir uno que no tenga fondo pues le pongo casi todo por default pero si es recomendable que de vez en cuando dependiendo del diseño pensemos bien donde acomodarlo donde conviene más donde se vería mejor en la prenda para enganchar más donde compre más pues bueno este ahorita vamos a pasar a cámara rápida si nos vemos otro detalle por ejemplo aquí por default a 67% se acopló así que vamos a reducirlo pero ojo como mi diseño rectangular pues no se adapta muy bien cambio los cuadrados regularmente nada más este por default viene chévere en este caso como tiene un fondo de color vamos a copiarlo el registro damos clic con el cuenta gotas luego nos vamos aquí al color y copiamos su registro de color web así que aquí lo pegamos y igual a ya quedó y así no tenemos que estar sustituyendo la imagen fondo es recomendable hacer esto ya si tiene ahí si tienes el tiempo de estar subiendo la imagen una por una sin fondo pues adelante en este caso pues yo creo que es más rápido estarle aplicando lo que es al color de la playera o prenda el color de fondo ya que la mayoría de las prendas aquí en red google o al menos la más importante es este son de con el fondo viene por default en blanco o sea el color de la tela así que nosotros debemos de ponerle el fondo en caso de mis otras obras como mandalas y eso como saben geniales o simplemente dejo que se acoplen a todo lo que da igual a creo que también en red google como el 66 viene una plantilla dependiendo la prenda pues ahí dice descargar plantilla este para cuando tenemos diseños especiales nos damos una idea cómo diseñar y acoplar para ahorrarnos un poquito de tiempo así que vamos a pasar ahorita a cámara rápida para que no tienen que ver el cambio de todas las prendas así que a darle play bueno ya que revise ya que terminamos de acoplar todos los productos y activar los que queremos que se muestren por ejemplo aquí las pegatinas no lo decidí que es rara entonces pasamos a la sección de el nombre yo acostumbro a ya tener todo listo así que un barbón aunque aquí me puse un sazón con una s es que la correa y así le puse en el diseño no me quería equivocar un barbón ahora pegamos la descripción veamos y pegamos las etiquetas acuérdense de separarlas con comas nos da chance de hasta 50 etiquetas y trae la opción para tres idiomas inglés alemán y francés activamos la que queremos que se muestre en este caso yo siempre nada más español inglés y cantar barbón y bueno ahí está la descripción a veces si usó la verdad google translator porque ahí está luego pasamos a las categorías fotografía diseño ilustración pintura y técnicas mixtas dibujo y arte digital se puede ser arte digital pero vamos a ponerlo como diseño e ilustración en imagen destacada seleccionamos que cuál va a ser nuestra prenda por default que se muestre en nuestro portafolio o tienda a veces pongo solamente la imagen oa veces si la prenda que más me gusta quien puede ver esta obra y se puede considerar contenido adulto y si dispongo los derechos y prácticamente eso sería todo ya que le damos aplicar entonces genera así como que el proceso general para plantearlo en la tienda online aunque también tarda supuestamente un poquito unos minutos en que aparezca en el portafolio según recuerdo por ahí aparece un mensajito en algún lado así que pues vamos a esperar rápido por lo regular siempre es rápido no pasa más de un minuto en procesar para nuestra tienda red google aprovecho para si los que se suscriban a mi canal me den like comenten y listo aquí ya está entonces aquí aparecen para volverlo a editar dale like o compartir luego nos aparecen tres pestañas los productos disponibles notas del artista que aparecen las etiquetas y la descripción en los comentarios cuantas veces ha vendido primero la sección de ropa aquí vemos todas las muestras con el color que seleccionamos ahí está para que vean los cambios ahí los leggings le puse ahí el patrón que se duplicara si hubiera uno que otro diseño que se duplique bueno las fundas nórdicas no se acopló bien pero eso luego lo podemos arreglar ven los bolsos y la papelería pues prácticamente eso es todo que aparece en algunos otros diseños esta buena ese y voila pues bueno amigos espero que les haya gustado que es de paso a paso de como subir tu obra ah pues ahí esta el mensajito de que 15 minutos pueda aparecer en tu portafolio así que nos esperamos y lo dejamos ahí ya está listo para que descarguen y cogen los links y los compartan en sus redes sociales para promocionar sus propios productos así que bueno eso es todo así que buena vibra nos estamos viendo y aquí le damos click y para que vean un poquito más como se ve ya en grande el diseño o acoplado la muestra y voila si bien recuerdo también nos hicieron lo mismo que en society 16 en algunos productos veo videos nunca le he dado click a ninguno pero pues ya lo vamos a ver en otra ocasión el video de la prenda me imagino que ha de ser para explicar de que está hecho la prenda pero si en algunos productos aquí el cliente puede también cambiar el color para que vean como se va a ver su muestra y voila pues bueno así que chau chau